Me dijo adiós sin rencor Y vuelvo a ser ave de paso después de este fracaso Me dijo adiós sin lágrimas Busco y no encuentro la razón de esta separación Y sin embargo me grita el alma Vete ya, aún estás a tiempo de encontrar Un nuevo sentimiento que te haga olvidar Porque el amor nace cuando quiere Y después vive lo que puede Y no hay nada que hacer para detenerle Ni diciéndole quédate Ni diciéndole vete Me dijo adiós sin palabras El silencio ahogaba mi voz Con un nudo en mi garganta Me dijo adiós sin dudar Con el último beso yo me fui Qué triste final Y sin embargo me grita el alma Vete ya, aún estás a tiempo de encontrar Un nuevo sentimiento que te haga olvidar Porque el amor nace cuando quiere Y después vive lo que puede Y no hay nada que hacer para detenerle Ni diciéndole quédate Ni diciéndole vete Ni diciéndole vete Sin embargo me grita el alma Vete ya, aún estás a tiempo Y de encontrar un nuevo sentimiento Que te haga la vida Y sin embargo me grita el alma Y sin embargo me grita el alma Y sin embargo me grita el alma Y sin embargo me grita el alma